No queremos ninguna valla, ningún muro. Donde unos levantan muros y vallas, nosotros levantamos risas y esperanzas. ¡Axaltaremos la ciudad de los tristos! Todo lo que hacemos es por ángel, un hambre profundo, un hambre de justicia, de libertad, de belleza y de alegría. La gente más generosa que yo me he encontrado en el planeta vive en campos de refugiados en Europa y llevan 3, 4 años o han nacido en ellos. O que la gente más alegre y divertida del mundo habita lugares donde mañana no saben si están vivos o vivas o les están matando cada día pero siguen teniendo luz en la mirada, como es el caso de Palestina, Sáhara, comunidades indígenas. Ellos tienen una capacidad de resistencia, los niños y las niñas, de alegrarse con cualquier cosa, de que venga el siroco y estén jugando, de jugar con una piedra y convertirla, estar conectados con la posibilidad del ser humano. En el campo de refugiados de él, en el colegio de la URWA, íbamos a actuar. Estábamos cambiándonos, pintándonos en el cuartito de escopas del patio del colegio y empezó a bombardear Israel. Un mortero, creo recordar. Y nosotros escuchábamos el estruendo de la puerta y vi que los niños y las niñas estaban cantando y aplaudiendo, como para mitigar el sonido de las bombas, como para crear un escudo sonoro, porque ellas querían ver la función. Yo ahí tomé conciencia de la importancia de la risa y de la alegría. Y ahí fue cuando ya decidí que íbamos a crear un proyecto para insuflar ese momento de esperanza, que es el abrazo del payaso. Aquí hacen estallar minas antipersona, los payasos en rebeldía hacemos estallar de risa a las personas. Porque la risa es posiblemente el alimento más fuerte que tenga la esperanza. A través de la risa y de la alegría fortalecemos nuestro sistema inmunológico estrellanzador. Es decir, creamos anticuerpos contra el virus del miedo y el virus de la apatía y el virus de la inmovilidad, del pánico. ¡Separados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!